El e-Logistics es una de las claves para que el e-commerce funcione correctamente y poder garantizar que las personas reciben los productos en su domicilio en las condiciones que ellos tienen previsto. Así, en grandes rasgos, vemos que el e-commerce ha evolucionado muy velozmente. Por ejemplo, en el año 2013, a nivel mundial, estamos en 1,2 billones de dólares de facturación y en cinco años prácticamente se va a doblar. En la situación actual en Sudamérica, en Latinoamérica, estamos alrededor de un 6% en la facturación global en e-commerce, pero cada vez más hay más empresas y la gente, sobre todo, tiene más acceso a Internet, con lo cual es uno de los mercados en los que el e-commerce va a tener un crecimiento mucho mayor. En el caso de Perú, vemos que, por ejemplo, mucha gente está ya accediendo a Internet, mucha gente consulta, pero todavía hay reacción en el proceso de compra, debido, sobre todo, a que hay una serie de aspectos que se tienen que resolver. El primero es la forma de pago. La gente quiere tener seguridad en que el pago no va a tener problemas y no va a tener que reclamar devoluciones de dinero. Y, básicamente, también otro aspecto es la bancarización, es decir, todavía la implantación de tarjetas de crédito no está suficientemente implantada en el país. Otro de los aspectos es tener la seguridad de que la persona que compra por Internet va a recibir este producto. Entonces, todo esto, el e-logistics tiene que buscar la forma de conseguir que la gente reciba el producto cuando lo quiere y en las condiciones que quiere. Y todo esto a un mínimo coste. ¿Por qué? Pues porque si bien hay un crecimiento muy grande, como hemos dicho, que prácticamente en 5 años va a dolar la facturación, también es cierto que los márgenes de las empresas, por ejemplo, Amazon, en los últimos 3 años ha tenido un margen del 1,3% sobre las ventas, mientras que empresas tradicionales con tiendas de retail tienen márgenes entre el 7 y el 10. Esto, para mejorarlo, al final es un tema de reducción de costes. Es decir, Amazon tiene que trabajar fuertemente, y no solo Amazon, sino todas las empresas que quieran trabajar en e-commerce, en reducir costes. Es decir, las empresas se han de orientar más bien a la eficacia, es decir, que tenemos que vender mucho mejor, y no tanto a la eficiencia como hasta el momento. O sea, las empresas hasta ahora lo que hacían era tratar de vender más dinero y lo que van a hacer a partir de ahora es vender mejor. Hay muchos distintos sistemas de entrega en e-commerce y cada vez más lo que se está implantando es el método de la omnicanalidad, es decir, poder comprar, consultar e incluso ir a buscar los productos en diferentes ubicaciones. Podemos, por un lado, consultar en un teléfono qué producto queremos comprar, ir a una tienda y verlo, comprarlo a través de un ordenador o de un iPad y recibirlo en nuestro domicilio o incluso en un centro de conveniencia. Para resolver todo esto, como hemos dicho, el e-commerce necesita de la logística para poder tener éxito en un futuro y garantizar que las empresas no solo crezcan en ventas, sino que crezcan en un futuro. ¡Gracias!